Buenas tardes, ¿se me oye bien al fondo? Buenas tardes, soy Braulio Vázquez, director del Archivo Histórico Provincial de Sevilla y tengo el honor de darle la bienvenida a este ciclo de Mesa Redonda en honor a la figura de Alfonso X el Sabio. Habitualmente los acompañaré en este ciclo de cuatro jornadas, presentaré a los ponentes, moderaré la Mesa Redonda y guiaré un poco el turno de preguntas, pero en esta ocasión, como se trata de la sesión inaugural, voy a dar la palabra en primer lugar a las responsables, a las representantes de las instituciones que han hecho posible este ciclo de Mesa Redonda. Nieves López Santana, directora de la sede en Sevilla de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo y Susana Cayuela Esporras, responsable de la Delegación Territorial de Fomento, Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía en Sevilla. Damos la palabra primero a Nieves, por favor. Buenas tardes. Quería estar aquí para darles la bienvenida y, sobre todo, agradecerles su asistencia. Por supuesto, también la participación a todos los ponentes en esta actividad cultural que organiza la sede de Sevilla de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo en colaboración con el Archivo Histórico Provincial de Sevilla. Personalizo también el agradecimiento a su director, Braulio Vázquez, con quien es muy fácil trabajar porque te embarga su impulso y la ilusión que pone en todo lo que hace. Ha sido para mí un placer organizar esta actividad y espero que puedan disfrutar de ella. Sevilla no podía faltar en esta cita conmemorativa del octavo centenario del Rey Sabio. Sevilla no me ha dejado, dijo Alfonso X en uno de los momentos sin duda más difíciles de su vida con la sublevación de su hijo Sancho en 1283. La vinculación de la ciudad de Sevilla con Alfonso X el Sabio es incuestionable. El emblema no me ha dejado que reza nuestros escudos, los porta al mundo y no en vano aquí vivió y aquí murió. La ciudad que tenemos hoy es en parte fruto de la actividad de Alfonso X. Acompañó a su padre Fernando III, el santo nuestro patrón, en la conquista de lo que en aquellos momentos era la perla de la Lándalus, pero luego él la construyó en una ciudad nueva, la repobló, constituyendo el germen de lo que hoy es. La Universidad Internacional Menéndez Pelayo es una universidad pública centrada en el debate científico, en la creación intelectual, en el análisis y la divulgación cultural. No podíamos faltar en esta conmemoración tampoco. Hemos planteado unas jornadas desde esa perspectiva, unas jornadas que se suman a las distintas conmemoraciones del centenario del Rey Sabio, ofreciendo una visión panorámica de su vida y de su legado. Su extenso legado cultural, de ahí su apodo, que va más allá de lo que incluso podamos hoy día, o de lo que pueda parecer evidente. Permítanme que como jurista les diga que el derecho civil nuestro actual se debe en gran parte a la actuación de Alfonso X el Sabio. El derecho civil, que es el tronco del derecho, el tronco del derecho privado y, por tanto, del derecho. El verdadero derecho como regulador de la realidad que surge de forma espontánea. Las siete partidas fueron una recopilación excelsa, una recopilación doctrinal excelsa, donde la recepción del derecho romano alcanza su máximo nivel y permite su aplicación más allá del imperio, más allá de la época de la Roma clásica. Las partidas permiten la pervivencia de ese derecho perfecto. Se conservan después en el derecho intermedio, mezcladas con los derechos germánicos y el canónico, que no perduran, pero sí el derecho de las partidas, que se encuentra en la base de nuestro Código Civil, promulgado en 1889, permanece hoy vigente, con, además, modificaciones que no han sido de gran calado. En una época en la que vivimos una hipertrofia legislativa, en la que se sacan normas y normas por todo. Por tanto, la mano de Alfonso X el Sabio también está ahí, en la vertebración de nuestra vida privada, de nuestras relaciones. Bueno, pues no me extiendo más. De nuevo, agradecerles su participación, agradecerles su asistencia, porque son ustedes los que nos recuerdan que nuestra actividad merece la pena y tiene sentido. Muchas gracias. Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en este archivo histórico provincial, que está muy honrado y muy feliz de recibirles a ustedes junto con todos nuestros ponentes y a la Universidad Menéndez y Pelayo, a la que quiero agradecer su colaboración. Fruto de la colaboración institucional nace en las grandes cosas. Tenemos que ir siempre juntos, tenemos que ir de la mano. Universidad y Administración, como no, tenéis toda la sabiduría y el conocimiento. Con lo cual, nuestro más profundo agradecimiento y nuestra mano siempre tendida para todo aquello que podamos aportar, en lo que podamos colaborar y trabajar juntos. Quiero decirles que es un grandísimo placer también recibir a los miembros del Cabildo de Alfonso X el Sabio, ya que esta actividad se enmarca dentro del protocolo que tenemos firmado por parte de nuestra consejera, Patricia del Pozo, con el Cabildo de Alfonso X el Sabio. Agradezco a todos los miembros que hoy nos acompañan, uno de ellos, Manuel Ponente, y agradezco especialmente a su presidente de honor, a quien le agradezco muchísimo que venga hoy. Ya saben que fue bandera de Andalucía hace dos años en la provincia de Sevilla por su extenso trabajo y por su grandísima aportación al mundo cultural y específicamente al que nos rodea en estos días. No podíamos estar fuera de la historia de Sevilla en esta ocasión desde la Junta de Andalucía, de ninguna de las maneras la historia forma parte de la vida. Es muy importante conocer lo que fuimos, conocer de dónde venimos, conocer qué fue España, cómo llegamos a ser lo que hoy somos, quién sentó las bases. Y una de las personas que sentó esas bases muy claramente y específicamente en nuestra ciudad de Sevilla, recordamos mucho a su padre, lo recordamos muchísimo, pero verdaderamente el Rey Santo llegó y tomó la ciudad. Pero prácticamente tres años, me corregiréis los que verdaderamente sabéis, quien realmente dio forma a la Sevilla que conocemos fue don Alfonso, el Rey don Alfonso X. Es por tanto que este ciclo de conferencias es una gran satisfacción y estamos muy contentos. Queremos dar las gracias especialmente hoy a don Rafael Sáu por acompañarnos. Muchísimas gracias, Manuel García. Muchas gracias, miembro también del Cabildo. Y queremos agradecer a todos los ponentes que, como ya saben, les voy a leer, y así me tengo que poner las gafas para decirles, que nos van a acompañar en los próximos jueves, a las siete de la tarde, eso sí, las próximas semanas, también Antonio Sánchez de Mora. Y, bueno, como ya han nombrado, el director de nuestro archivo, Braulio Vázquez, que es el alma también de este ciclo de conferencias, como de tantas cosas que están ocurriendo en este archivo y de las que estamos todos muy satisfechos. También continuaremos el día 12 de mayo con Cristina Moya García, también hablando del Rey Alfonso, y con Ramón Gómez. Queremos decirles que, en paralelo, bueno, me van a perdonar que me he saltado de la Universidad Pablo de la Vida, también nos hablará Antonio López, el día 21 de abril, que es el próximo jueves, en una disertación también acerca del Rey Sabio. Les tengo que decir que también, un poco en paralelo, tenemos una pequeña muestra de facímiles que han venido de otras bibliotecas, también de la Junta de Andalucía, y que vienen a acompañarnos y que estamos, bueno, pues encantados de que los puedan ver. No puedo dejar el día de hoy sin recordarles cómo la historia forma parte de nuestra vida en este archivo y, en general, en todo aquello que hacemos desde la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía. Tenemos aquí el documento del mes, que como todos saben, tenemos un documento que verdaderamente para la hermandad de Montserrat vino a ser un grandísimo descubrimiento, en el que de verdad se descubre quién es el escultor, porque aparece en ello esa realidad. Les tengo que decir también que tenemos los martes de Nebrija, también estamos celebrando el aniversario de Antonio Nebrija, entonces, en colaboración con nuestra Agencia de Instituciones Culturales y el Centro Andaluz de las Letras, todos los martes, de aquí hasta noviembre, un martes al mes, estamos celebrando también un ciclo de conferencias. Como ven, una actividad cultural de la que esperamos que disfruten todos ustedes cada vez que quieran venir a acompañarnos. Así que, sin más, doy palabra a los ponentes, que es lo que todos estamos deseando escuchar. De nuevo, muchísimas gracias desde la Junta de Andalucía por acompañarnos. Ya saben que las puertas tanto de este archivo como del resto de nuestras instituciones están abiertas para todo lo que necesiten. Muchas gracias. Bueno, les voy a decir unas breves palabras sobre el ponente. No necesita presentación para los que conocemos o los que somos aficionados al Rey Sabio, pero no está de más porque esta conferencia se va a ver en nuestro canal de YouTube y no está de más que, en fin, que se digan unas palabras acerca de Rafael Sánchez Sau. También, bueno, me perdonarán que antes mencione a un invitado de honor que tenemos aquí hoy, que es maestro directo e indirecto de todo lo que nos hemos dedicado al medievalismo en un momento de nuestra vida, al medievalismo de Castilla, de Andalucía, que es don Manuel González Jiménez, que tenemos aquí en primera fila, que se da la coincidencia feliz de que su libro sobre Alfonso X, su biografía de Alfonso X, que es la mejor que se ha escrito nunca, y no me ciega la pasión de alumno, este libro se acaba de reeditar por la Universidad de Sevilla, pero estaba editado por Ariel, la última, la segunda edición, y se acaba de reeditar ahora, con lo cual les animo a todos ustedes, que se les supone la afición al Rey Sabio por haber venido aquí hoy, pues les animo a que lo lean porque ahí se lo pueden encontrar todos. Y bueno, de Rafael Sánchez Sau es que voy a ser breve, pero no porque su currículum sea breve, sino porque es que si me pusiera a hablar, pues claro, él se tiene que ir pronto, además, pues no lo dejaba ni participar en la mesa redonda. Pero tiene una trayectoria larguísima de, bueno, desde que empezó su tesis con los linajes nobiliarios de la baja nobleza andaluza, dirigida por, permítanme que arrime el asco a la sardina, por un archivero del Estado e insigne medievalista, que es don Miguel Ángel Ladero Quesada, y desde entonces se ha dedicado a muchas cosas, a la historia marítima también, al comercio, a la historia militar, ha tocado muchos palos, y bueno, y tiene una trayectoria también, en fin, de asociativa y académica impresionante, porque ha sido decano en su facultad, ha sido profesor de Cádiz desde el año 80, quizás, ¿no? Desde el año 80, profesor en Cádiz, catedrático, catedrático también en la San Pablo CEU, y rector de la San Pablo CEU, de la que además es ahora rector honorario, desde hace tres años aproximadamente. Y después tiene una actividad que yo no sé dónde saca el tiempo, asociativa, porque si no es la Academia Sevillana Buenas Letras, pues la de Heráldica, Academias Internacionales, en fin, premiado, ha publicado, en fin, decenas y decenas de artículos y libros, y bueno, y un poquito ahora, hoy vuelve a los orígenes de la genealogía, pero esta vez aplicada no a la baja nobleza, sino a la que encabezaba, la más altísima nobleza, que era la de la familia real castellana. Y sin más, les dejo con don Rafael Sánchez Sáu. Buenas tardes, y muchas gracias, Braulio, por esa presentación, que te ha traído nada menos que a los comienzos de los comienzos, a mi tesis doctoral, y te agradezco mucho por las palabras que has dicho, y agradezco también a las dos directoras que nos han precedido en el uso de la palabra, y que en nombre de la Universidad Menéndez Pelayo, de la Junta de Andalucía, pues que también sus palabras de presentación, tan atinadas, pues han sido un marco muy oportuno para comenzar a hablar de la figura de Alfonso X el Sabio. Bueno, yo he elegido este tema porque creo que de tantas cosas como se han hablado de Alfonso X el Sabio, muy pocas veces se ha puesto de relieve la importancia, no solamente objetiva, que tenían sus ancestros, digamos, los reyes anteriores, a través tanto de su padre como de su madre, de los que procedía, como sobre todo, y esto yo creo que es lo que hay que ponderar, la importancia que él mismo le daba a eso, el hecho, y cómo pudo influir eso en su reinado y en algunas de las decisiones, que muchas veces no se comprende muy bien todo esto, que se pueden considerar, incluso se han considerado casi disparatadas, por ejemplo, que pintaba buscando el imperio alemán, ya sabemos que efectivamente que su madre, pues era, muchas gracias, que su madre, pues era Beatriz de Suabia, pero ¿qué significaba eso? ¿Qué significaba ser hijo de Beatriz de Suabia en el contexto de la política europea del siglo XIII? ¿Qué significaba el ser la cabeza del linaje real de Castilla? Que en ese momento es ya una dinastía absolutamente internacionalizada, como ahora vamos a ver, nosotros tenemos una idea, pues, muy local de lo que todo eso suponía, y sin embargo, pues yo creo que conviene que le demos la dimensión que tenía, porque, y lo digo ya desde ahora, vamos a ver cómo Alfonso X era el rey, mejor emparentado, y no solamente eso, sino con ancestros más nobles que había en la Europa de su época, el rey, y eso él era muy consciente, y le daba una superioridad, pues, frente a las demás monarcas, y no solamente eso, sino que le daba una justificación, una legitimación a todas sus pretensiones, que las conocemos, que no son solamente las del imperio alemán, sino también las de ejercer, de alguna forma, pues, como emperador de las Españas, cabeza de España, como él mismo en muchas ocasiones se menciona como tal, todo esto, incluso para sus aventuras que intentó cruzadistas, especialmente en el norte de África, todo esto no se comprende, si no se tiene en cuenta, digamos, aquellos ancestros de los que procedía. Yo he elegido, para comenzar, vamos a ver por qué esto se va, y ahora, pues, una ilustración que procede de un cartulario gallego, del cartulario del monasterio de Tososoutos, en el que se ve al rey, al rey junto con su esposa, la reina violante de Aragón, hija de Jaime I, y con el primero de sus hijos, el malogrado infante Fernando. Bueno, nos da una idea de lo que era el entorno más próximo del rey, y esto ya nos permite, pues, avanzar de alguna manera. Como digo, hoy no vamos a poder, no tenemos tiempo a hablar también, pero también tuvo mucha importancia en su momento la elección de violante de Aragón, y el linaje de Aragón, que en ese momento, el Casal de Barcelona, pues, tiene una importancia internacional verdaderamente extraordinaria. Voy a seleccionar un texto, simplemente, que es precisamente de las partidas, que ya se ha citado, del prefacio de las partidas, y donde el rey, para justificar por qué quería acometer tan gran empresa, porque lo de la redacción de las partidas es la aventura jurídica más importante que haya habido nunca en España, y con unas consecuencias, como se han significado, absolutamente trascendentales para el derecho español hasta hoy. Bien, pues, dice que él se lanza a esta iniciativa, en primer lugar, por el temor al juicio de Dios, en caso de no cumplir con sus deberes de buen monarca. Pero además de eso, porque se sentía con esa obligación, por la muy grande merced que Dios nos fizo, en querer que viniésemos del linaje donde venimos, y del lugar en que nos puso. O sea, que eso, en un texto, pues, de esa importancia, ya nos está indicando hasta qué punto, pues, digamos, se sentía responsable de un linaje de importancia extraordinaria. Bueno, ¿cuál es ese linaje? Pues, en primer lugar, desde luego, en principio, no es otro que el linaje real de la Casa Real de Castilla. He puesto también en esa ilustración primera, pues, las armas de Castilla, que nos podemos creer, de Castilla y León, que nos pueden parecer que son muy antiguas, pero este cuartelado, que es la gran contribución de la heráldica española a la heráldica europea e internacional, es una invención española, solamente se usa desde la época de Fernando III. Es su padre, Fernando III, quien establece esta disposición de las armas, que es muy interesante porque lo que consigue es la plena igualdad de los dos elementos que las forman, de Castilla y de León, porque, si no, cualquier otra disposición, pues, significaría la precedencia de León sobre Castilla o de Castilla sobre León. El cuartelado viene a resolver esto y, por eso, también, pues, la importancia que tiene como hallazgo heráldico para todo momento cuando se quiere señalar, pues, esa igualdad, algo que es utilizado, pues, muy frecuentemente, también, cuando se produce fusión de armerías, de casas, pues, de igual condición o, incluso, a veces, de matrimonios. Bueno, vamos a ver después, con cierto detenimiento, inmediatamente, pues, cuáles son los ancestros de Alfonso X. Pero, para valorar esto y la importancia que tienen, hay que hacer una pequeña incursión hacia tiempos anteriores. Vamos a remontar, incluso, hasta los siglos IX y X, no para hacer, naturalmente, hablar de los enlaces de los reyes en ese momento, pero sí para significar una cosa. Hasta bien entrado el siglo XI, las casas reales españolas prácticamente no enlazan con casas europeas. Los matrimonios se producen como máximo entre los linajes de las distintas casas reales, especialmente León-Pamplona, pues, es un enlace muy frecuente, pero, incluso, con mucha frecuencia, los reyes casaban con mujeres de la nobleza, de sus propios reinos, que, por motivos políticos o por otras circunstancias, pues, digamos, les convenía enlazar con ellas en ese momento. Pero nunca, prácticamente, con casas reales de más allá de los Pirineos. Por ejemplo, un rey tan importante como Sancho III, el mayor rey de Pamplona, que es algo así como el abuelo común de todos los reyes que ha habido en España después, pues, casa hacia el año 1011 con mayor, también llamada Muniadona, que era hija de un conde de Castilla. Es un enlace de importancia extraordinaria para el futuro, tanto de Castilla, León, etcétera. Pero la realidad es que en el momento en que se produce ese matrimonio, eso ellos no lo sabían. Aquí lo que tenemos es a un rey de una enorme importancia que estaba casando con la hija de un conde. Estratégicamente, es un matrimonio muy acertado, pero, desde luego, hay una gran diferencia, en cuanto a lo que podríamos llamar a la categoría, de los contrayentes. O, por ejemplo, Alfonso V de León, en 1013, hacia la misma época, pues, casa con Elvira Menéndez. ¿Y quién es Elvira Menéndez? Pues, es la hija del conde Menendo, y el conde Menendo era el hallo del rey, que situó estupendamente a su hija, aprovechando la circunstancia. Pero que, desde luego, pues, tampoco podríamos pensar que es un matrimonio adecuado para un rey, y un rey muy importante como fue Alfonso V de León. Ahora bien, a partir de la segunda mitad del siglo XI, el panorama empieza a cambiar, y es por el hecho de que la península ibérica, los distintos reinos hispanos, pues, se intersocializan, o sea, tienen una relación mucho más estrecha con otros países europeos, que yo atribuyo, fundamentalmente, a lo que significa el camino de Santiago, que comienza, a partir de esa época, a sus verdaderos efectos de relación cultural, humana, política, absolutamente en todos los órdenes. Bien, hay un reinado que en este aspecto, y en otros muchos, en otros muchos, es esencial, que es el de Alfonso VI de Castilla y León, o de León y Castilla, más bien, porque comienza siendo rey de León, entre el 1065 y el 1109. Bueno, él se casó cinco veces, vivió mucho tiempo, y sus mujeres, pues, por desgracia, pues, fueron falleciendo. Bueno, pues, cuatro de esas cinco esposas pertenecen a muy importantes casas de origen europeo, fundamentalmente del mundo franco. Sus dos hijas, Urraca y Teresa, casan con Raimundo y con Enrique de Borgoña, de dos linajes borgoñones de primerísima importancia. Bien, y el nieto ya de Alfonso VI, pues, digamos, se sale completamente de las pautas normales. En Segundas Nuncias, casa con una princesa polaca, Rikilda de Polonia. Una mujer del linaje de los Piastas, pero que eso sí, se justifica el matrimonio por el hecho de que esa familia estaba muy, muy directamente vinculada a los Staufen alemanes, a la corte imperial alemana. Bueno, ¿por qué está pasando esto? Además de por el hecho de que se produzca esta intensificación de las relaciones internacionales de las cortes hispanas. Pues también porque es la época en la que el papado pone mayor énfasis en el cumplimiento de las normas anti-incesto. De tal manera que solamente se podía contraer matrimonio entre personas que asegurasen no ser parientes en séptimo grado. Séptimo grado es mucho. Séptimo grado piensen que de tío a sobrino es tercer grado. Por lo tanto, fíjense lo fino que se hilaba en esta época, por una serie de circunstancias que ahora mismo no podemos entrar, por parte de la iglesia y se anulan matrimonios, después veremos algún caso muy notable, cuando se vulnera esta ley. Esto obligaba a buscar novios o novias en sitios muy lejanos. Por lo tanto, esto también es un elemento que contribuye a hacer que se produzca una relación mucho más intensa entre las distintas dinastías europeas. Hay un momento decisivo en Castilla en esta línea de internacionalización dinástica. Esto se alcanza en el reinado de Alfonso VIII. Estaríamos ya entre 1158 y 1214. Es ya el bisabuelo de Alfonso X. Alfonso VIII casó con Leonor Plantallene. Leonor Plantallene, perdón, voy a poner, lo he puesto hace ya un rato, pero me voy. Alfonso VIII, al que tenemos aquí, creo que se verá la flecha, casa con Leonor Plantallene. Leonor Plantallene es la hija de Enrique II de Inglaterra y de la famosísima Leonor de Aquitania. Quizá la mujer más conocida, una de las mujeres más fascinantes de la historia europea y posiblemente la más atractiva en cuanto a su biografía de toda la edad media europea. Si tenemos en cuenta que las otras dos hijas de Enrique y de Leonor casaron con Guillermo II de Sicilia y con Enrique el León, que era duque de Sajon y Eva Viera, y uno de los grandes personajes del reinado de Federico I Barbarroja y de los grandes personajes del imperio alemán de entonces, nos damos cuenta del salto de calidad, por decirlo así, que se ha producido en Castilla en cuanto a los matrimonios de sus reyes. Estamos hablando de que Alfonso X está siendo incorporado al más selecto grupo de las distintas dinastías europeas de la época. Bueno, el matrimonio de Alfonso VIII de Leonor de Inglaterra fue un absoluto éxito. Vivieron como matrimonio 44 años y es curioso porque además ambos fallecen en el mismo año y en el mismo mes, en octubre del año 1214, y tuvieron 10 hijos. De las cinco hijas de esa pareja, que alcanzaron la edad adulta, solo una no casó. Esta que no casó fue monja y abadesa de las huelgas, que era, pues, puesto, digamos, eclesiásticamente reservada a una mujer más importante que había en Castilla. Pero las otras cuatro casaron con monarcas. Y esto no es en absoluto corriente. Una hurraca con Alfonso II de Portugal, Leonor con Jaime I de Aragón, Blanca con Luis VIII de Francia, y Berenguela, que era abuela de Alfonso X, con Alfonso IX de León. Pero anteriormente había estado comprometida con Conrado de Rotemburgo, que era el hijo del emperador Federico I Barbarroja. Por una serie de circunstancias, ese matrimonio no fructificó. Esta berenguela que tenemos aquí, la abuela, estuvo prometida con este personaje. No fructificó, no se llegó a realizar el matrimonio. Pero este es un precedente importantísimo del que después se producirá entre Fernando III y Beatriz de Suavia. Bien, ya vemos, por lo tanto, la importancia extraordinaria que va adquiriendo el linaje real de Castilla y las relaciones internacionales que mantiene. Pero a través de la línea leonesa, Fernando III era hijo de Alfonso IX de León, sin tener la proyección que tiene Alfonso VIII, sin embargo, pues también nos encontramos con unos antecedentes extraordinariamente ilustres, vinculados sobre todo a la monarquía portuguesa y también a la propia Casa Real de León. Bueno, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Pues que por el lado paterno, el que estamos viendo ahora, después veremos el de la madre, Alfonso X era hijo y nieto de reyes, Fernando III y Alfonso IX. Bien, esto es lo habitual. Pero era bisnieto de otros sendos monarcas, Fernando II de León y Alfonso VIII de Castilla. Y esto sí que ya es absolutamente infrecuente, tratar a nieto de otros cuatro reyes, Alfonso VII de León y de Castilla, Alfonso I de Portugal, Sancho III de Castilla y Enrique II de Inglaterra. Para que nos hagamos una idea, Felipe III de Francia, su coetáneo absoluto, era, naturalmente, hijo y abuelo de reyes. Sus dos bisabuelos eran también reyes, pero solo tres de los cuatro tatarabuelos fueron reyes. Y si nos vamos al caso de Eduardo I de Inglaterra, otro rey importantísimo, naturalmente, el padre y el abuelo fueron reyes, pero solo uno de los dos bisabuelos fue rey y solo uno de los cuatro tatarabuelos fue rey. Esto nos hace ver, pues en ese cómputo tan elemental, la extraordinaria importancia que el linaje paterno de Alfonso X, al que ya vemos aquí, como resultado todas estas uniones, tenía. Pero pasemos al linaje materno. Bueno, entre las mujeres, he hablado de los reyes, pero entre las reinas, pues también se dan algunas de las... Voy a volver por un momento al... Tanto Berenguela de Barcelona, como Mafalda de Saboya, como Blanca Garcés de Pamplona, estamos hablando de Urraca de Portugal, de mujeres de la más alta, altísima aristocracia europea, generalmente, hijas de reyes. Quizá la única que no era hija de rey era quizá Leonor de Aquitania, precisamente la más famosa y célebre de todas las mujeres que aparecen en este árbol genealógico. Bien, y Alfonso X, digo que por parte de su madre, pues sabemos bien que era hija de Beatriz de Suavía. Y conviene detenerse un momento en ese matrimonio, conviene detenerse en ese matrimonio y conviene detenerse en la persona de Beatriz. El matrimonio de Beatriz de Suavía con Fernando III fue un... Bueno, Beatriz de Suavía era hija de Felipe de Suavía, que era rey de romanos electo, hubiese sido emperador si no hubiese sido asesinado, y era nieta de Federico I Barbarroja, uno de los monarcas, operadores más importantes de la Edad Media Europea. Prima hermana de Federico II, el famoso Stupor Mundi, el asombro del mundo, otro de los grandes personajes de la Europa de la época. Un personaje tío de Alfonso X, que además marcó poderosísimamente la personalidad de Alfonso X. Ese matrimonio con Beatriz de Suavía fue un empeño de la reina doña Berenguela, de la madre de Fernando III, abuela de Alfonso X. Se celebró el 30 de noviembre de 1219 en las huelgas, y hay que decir que Beatriz, que como consecuencia de esta orfandad, del asesinato de su padre, pues se había convertido en una princesa relativamente pobre, digamos de difícil salida en el entorno germánico, bajo la protección del emperador Federico II, su primo. Bien, cuando llega a Castilla, parece que con tan magro ajuar, que ni siquiera la corona que traía, pues era auténtica, sino que era una especie de pastiche que la habían hecho, pero que no era, por supuesto, ni de oro, ni de ningún metal valioso, y a pesar de eso, produjo una impresión tremenda en la corte castellana. Rodrigo Jiménez de Rada, el arzobispo y al mismo tiempo gran cronista castellano, aunque de origen navarro, la define en su crónica como óptima, pulcra, sapiens, epúdica, excelente, hermosa, prudente y discreta. Y fue, en muchos aspectos, hasta su muerte en 1235, pues una reina ejemplar. Pero es que además, y esto es lo que se buscaba en la corte castellana, Beatriz de Suavia aportaba, no solamente, la sangre imperial, procedente del linaje más ilustre de la época, de la Europa de la época, que era linaje imperial de los Stauffen, nieta de Federico Barbarroja, hija de Felipe de Suavia y de Beatriz de Borgoña, sino que, al mismo tiempo, era hija de Irene Ángelo. ¿Quién era Irene Ángelo? Pues Irene Ángelo era una princesa bizantina, hija del emperador de Bizancio, Isaac II Ángelo. De tal manera, que en Beatriz se resumía la sangre de las dinastías, de los dos grandes imperios universales, o de pretensión universal, que había en ese momento, en el siglo XIII, en Europa y en la Europa oriental, en el Mediterráneo oriental. Era una combinación, podríamos decir, desde el punto de vista político, desde el punto de vista dinástico, absolutamente fuera de lo común. Y por eso también, el resultado de ese matrimonio, el rey de Castilla y León, Alfonso X, era también un personaje absolutamente fuera de lo común. Naturalmente, también lo eran sus hermanos, y también por eso, la trayectoria de los hermanos de Alfonso X, pues fue también, en tantos casos, pues una trayectoria compleja, inmersa, pues en las grandes combinaciones políticas, militares, dinásticas, de ese momento en Europa. Nos encontramos, por lo tanto, con una dinastía castellana, con una familia real castellana, en la que confluyen, pues como todos los hilos del momento. Y esto explica el porqué de muchas de esas decisiones que hoy, pues nos pueden parecer, a veces incluso, casi extravagantes por parte de Alfonso X, pero de que él tenía una conciencia, digamos, extraordinaria, como indica en ese prefacio de las partidas, de los reyes, de la sangre que él representaba. Y, por lo tanto, del papel que tenía que ejecutar porque Dios le había puesto ahí, en aquel mundo del que él se sentía verdaderamente cabeza. Bien, no voy a entrar, como antes dije, en la, que también sería muy interesante, pues en la ascendencia de Violante de Aragón. Esto nos llevaría, pues a una intervención, pues prácticamente doble. Sí quiero decir que las ilustraciones que aparecen en el árbol genealógico paterno y materno, pues son, son extraordinarias, pues son las estatuas que hay de tanto de Fernando III como de Beatriz de Suabia en la Catedral de Burgos, en el claustro de la Catedral de Burgos y que son retratos que se realizan, pues aproximadamente en el momento en que se produce su matrimonio y que verdaderamente pues nos dan una imagen pues muy viva de cómo eran estos dos personajes. Bueno, pues nada más. Muchas gracias y ahora pues oiremos a don Manuel, supongo, sobre cosas creo que de más amplio espectro. Pero bueno, yo tenía interés en este asunto. Muchas gracias. Aplausos. 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 Muchas gracias. 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 rafael por tu excelente intervención que nos ha dejado muy claro que el río alfonso décimo era vamos era el depositario de las más nobles ramas de las dinastías reales europeas yo le he oído alguna mejor verdad que si se metiera con inviolante de aragón era el doble de la intervención y no daba tiempo ni hoy por la naturaleza de esta mesa redonda ni porque él tiene un compromiso que nos tendrá que dejar dentro de poco y nos privará de su sabiduría en el turno de pregunta pero bueno ya ya me encargaré yo de hacerte llegar si hay alguna comprometida ahora voy a presentar a don manuel garcía fernández que yo llamo don manolo porque la cercanía el cariño el afecto que le tengo pues pues me lleva a ello porque los tiempos que yo era becario del departamento de historia medieval él era un profesor más joven bueno era aún más joven que ahora todavía y era un profesor titular ya precoz y era ya un experto en historia de andalucía de la frontera de alfonso 11 de un digno del sucesor de alfonso décimo pero desde entonces muchas cosas han pasado desde entonces pues él ha tenido el honor de suceder a don manuel gonzález y mén al frente del departamento que estuvo muchos años allí ha tenido muchos importantes cargos académicos también forma parte que se me olvidó decirlo antes que ahora dirige la cátedra alfonso décimo el sabio del puerto de santa maría que es dirigida por rafael sánchez sau él también pertenece a la junta directiva si no me equivoco secretario no secretario y bueno desde entonces como decía no sólo alfonso 11 sino que ha extendido su campo de investigación a todos los monarcas prácticamente desde alfonso décimo hasta hasta pedro primero hasta pedro primero y bueno y tocando y tocando muchos palos el año pasado precisamente fue designado no sé si fue el año pasado el anterior para los actos conmemorativos del nacimiento de alfonso décimo el sabio fue designado por parte de la universidad de sevilla comisario de los actos que en los que la universidad de sevilla participara y aparte ha tenido una intervención destacada porque es miembro no también del cabildo alfonso décimo el sabio con lo cual quién mejor que él para comentarnos y hablarnos de las luces y las sombras del reinado alfonso décimo con ustedes don manuel garcía fernández queridos amigos muy buenas tardes querido braulio muchas gracias por tu presentación un especial saludo a mi maestro profesor gonzález y menes al que nos agrada mucho su presencia en este tipo de actividades universidad internacional menentes pelayo archivo histórico provincial consejería de cultura y patrimonio de la junta de andalucía cabildo alfonso décimo mis queridos amigos y amigas todas muy buenas tardes bueno mi charla va a ser un poco distinta a la de rafael sánchez au yo no he traído ningún powerpoint en primero porque soy un desastre yo soy de los que vivo todavía en esta brecha digital espero que algún día la pueda superar escribía a mi maestro aquí presente el profesor gonzález y menes al que voy a seguir en la síntesis interpretativa que les voy a ofrecer sin duda alguna el mejor especialista sobre el reinado de alfonso décimo que en mil doscientos setenta y cinco tras abandonar barcelona donde el rey había celebrado la navidad junto a su suegro jaime primero y había pernoctado en casa de del padre del granconista catalán ramón muntaner iba en dirección al ródano cargado de esperanzas y proyectos imperiales debía entrevistarse con el papa gregorio décimo en las proximidades de la villa de belcaire donde esperaba que por fin el papa le prometiera la corona de emperador de romano como se ha dicho por la herencia de su pariente federico segundo stauffen este cronista catalán que siguió paso a paso el viaje del rey sabio desde su entrada triunfante en murcia y siguiendo el camino de valencia hasta francia analiza el viaje con detalle pero en cambio aún siendo testigo de los acontecimientos dice muy poco o casi nada de la vuelta del viaje papá que había pasado para que al regreso del viaje no se hubiera pronunciado con tantos detalles como a la ida pues sencillamente que alfonso décimo no había conseguido nada más que algunos viejos privilegios de escaso valor político para el reino de castilla pero era eso en realidad lo que perseguía alfonso décimo montaner intuyó sin duda con gran perpicacia que lo que alfonso décimo buscara no era tanto la gloria de un imperio de romanos en europa desde luego lejano y difícil de gobernar sino que su verdadera ambición y sueño era ser emperador de españa no en vano también su suegro jaime primero la había advertido al rey sabio camino del imperio del ródano que su verdadera intención si era la de ser emperador de españa actuará con mucho cuidado porque no consentiría ningún tipo de superioridad ni hegemónica ni política de un rey de castilla era eso en realidad lo que aspiraba al rey sabio ser emperador de romano o ser emperador de españa en este sentido hay en opiniones encontrada en cualquier caso en lo que no hay ninguna opinión encontrada es que alfonso décimo había recibido desde jóvenes a instancia sin duda como se ha dicho de su abuela berenguela y también de su madre beatriz de su había una educación literaria y científica jurídica e incluso política y había tenido muy esmerada y había tenido mucho tiempo para prepararse para ser rey de castilla es sabido como se ha dicho que sucedió a su padre aquí en sevilla el 1 de junio de 1252 cumplido ya los 30 años tuvo pues en expresión de todos los investigadores tiempo más que suficiente para adquirir experiencia política y militar y para empaparse y esto es lo importante de las nuevas teorías jurídicas que llegaban de italia es decir para poner los saberes los muchos saberes adquiridos en su juventud al servicio de los intereses políticos y posiblemente también sin duda a la pretensión del sueño imperial llamada en la fuente de entonces el fecho del imperio en este contexto de formación jurídica sabemos muy poco sobre los maestros del rey quizás el jurista italiano jacobo de junta o conocido como jacobo de las jacobo de las leyes debió ser uno de los más asiduos colaboradores del monarca en su etapa de príncipe lecturas y glosas habida con los juristas de la corte le llevaron al convencimiento de que la monarquía castellana de carácter consolidado debía renovar no obstante sus estructuras administrativas y sus instrumentos de gobierno sino en las bases teóricas que sustentaban el poder regio si por lo menos en las bases prácticas y sin duda por todo ello alfonso décimo fue un monarca adelantado a su tiempo por ordenar estructurar los orígenes de lo que se ha venido en llamar en castilla el estado moderno en efecto hasta su reinado como bien sostiene el profesor gonzález jiménez en este libro y en el otro que hemos editado en la editorial universidad de sevilla en colaboración con la diputación la monarquía castellana fue o era una típica monarquía feudal en la que el rey dotado seguramente de más poderes que sus colegas europeos y hasta peninsulares presidía un reino todavía muy bien articulado desde el punto de vista territorial basaba su poder en la fuerza de su propia legitimidad dinástica y en el prestigio de su liderazgo militar y mantenía con la nobleza en cuanto grupo y por supuesto también con la iglesia en cuanto a poderosa institución unas relaciones marcadas por una cierta ambigüedad pues para la primera el monarca era ante todo un caudillo militar y los nobles o al menos eso creía él su séquito fiel y armado y para la segunda el más eminente de sus fieles devotos sometido a los dictados de su magisterio una especie de milites cristi de soldado de cristo como se había confesado su padre en repetidas ocasiones por otra parte alfonso décimo como casi todos los monarcas europeos de su época era ante todo el garante supremo de la justicia pero no la ejercía más allá de sanciones y confirmaciones según el papel del ley del rey legislador y creador de derecho en este sentido el reinado de alfonso décimo marca un antes y un después de la historia de castilla la imponente obra legislativa fundamentada en tres grandes libros el fuero real el especulo y sobre todo las partidas fueron la expresión de una profunda renovación no sólo legislativa sino también política pues los príncipe los principios en los que se inspiraban estas grandes compilaciones jurídicas eran para la época verdaderamente revolucionados bueno queridos amigos y eso porque pues bien para empezar alfonso décimo fundamentaba su propia legitimidad y poder no sólo en el azar de una línea dinástica muy prestigiosa desde luego como ha señalado rafael sánchez a o sino sobre todo en el hecho de ser rey en lo temporal vicario de cristo en la tierra lo que le convertía en la cabeza del reino elevándose sobre el resto de los súbditos al tiempo que le independizaba o al menos eso creía del papado a quien sólo reconocía como buen jibelino por tradición familiar ciertas competencias y sólo en el ámbito espiritual es decir el nuevo rey de castilla entendió que bajo su dominio no sólo los nobles y los demás súbditos laicos sino en realidad toda la iglesia castellana en cuanto institución implicada en asuntos temporales dotadas de bienes cuantiosos en su mayor parte por dotación del monarca le debían reconocimiento imbuido por este principio del poder fundamentado en el derecho romano que basaba que se basaba en la voluntad del príncipe y la fuerza de la de la ley reclamó para sí el monopolio legislativo y el ejercicio en exclusiva del poder judicial en castilla y esto fue uno de sus grandes éxitos y en consecuencia nadie podría en adelante administrar justicia a menos que el rey hubiese delegado en él esta competencia este sería con el tiempo uno de los nuevos poderes ya moderno de un príncipe pre renacentista igualmente positivo fue el balance de la política repobladora del rey la obra repobladora de alfonso décimo es bien conocida y se centró especialmente en andalucía y en murcia en decir en los territorios conquistado por su padre y por él mismo pero su actividad repobladora no se redujo al sur de castilla sino que por el contrario se extendió a otros territorios del reino hasta la villa de ciudad real hoy ciudad también en guipúzcoa en galicia en la rioja en las polas asturianas en álava y en guipúzcoa a pesar de la proyectada cruzada contra el magret occidental el llamado fecho de allende que continuaría las empresas militares de fernando tercero nunca esta empresa militar se llevó a cabo del todo en realidad es cierto que alfonso décimo completó la organización de la frontera de granada en su sector occidental occidental desde estepa a vejer de la frontera y en el estrecho planteó la conquista del mismo si bien obtuvo un rotundo fracaso en la de algeciras en mil doscientos setenta y nueve pero inició la llamada batalla del estrecho que complementaría su bisnieto alfonso once con la derrota de los benimerines en la batalla del salado de mil trescientos cuarenta y años más tarde con la ocupación si bien temporal de la ciudad de algeciras en mil trescientos cuarenta y cuatro algunas luces brillantes desde luego y las sombras su fracaso político más sonoro fue sin duda no haber sido coronado emperador del sacro romano imperio para el que había sido designado candidato por muchas ciudades jibelinas italianas comenzando con por pisa que ya se lo propuso en mil doscientos cincuenta y siete la existencia de otro emperador electo en las mismas fechas ricardo de cornualle y la enemistad con el papado como buen staufen hizo que alfonso décimo nunca fuera reconocido como tal envuelto por lo demás en luchas entre huelfos y jibelinos en el norte de italia se vio el rey obligado a intervenir con cuantiosas cantidades de oro castellano en el pago muy generoso porque así era su carácter de una extrema liberalidad a nobles alemanes y vasallos italianos amén de múltiples embajadores a roma y a otras cortes europeas que sólo manifestaron el vasallaje al rey o mejor al oro castellano sin contar con el mantenimiento en la propia castilla de una carísima cancillería imperial todo esto generó gastos inmensos que consumieron las mermadas rentas de la corona y provocaron el rechazo creciente fundamentalmente de consejos y noble hacia una política conocida generalmente en la documentación de la época como el fecho del imperio una política que la que nadie entendía y que grababa de manera muy importante a los contribuyentes castellanos pero sin duda donde alfonso décimo tuvo un fracaso más rotundo fue en sus relaciones con la nobleza y con su propia familia en la coyuntura de la segunda mitad del siglo 13 detenida ya casi por completos las grandes operaciones militares en andalucía que habían supuesto para la nobleza castellana una fuente permanente de ingresos y en el inicio ya de una crisis generalizada que estaba golpeando a las puertas de europa no es de extrañar que los proyectos de alfonso décimo y sus reformas fiscales políticas y administrativas provocasen en el seno del estamento nobiliario y en general en la sociedad política castellana de su tiempo primero suspicacia desconfianza y después un rechazo frontal y algunas que otras violentas la crisis nobiliaria estalló en 1272 y como resultado de su enfrentamiento una buena parte de la nobleza que lideraba a su hermano su hijo el infante don felipe y don nuño gonzález de lara a la cabeza se exilió a granada como sin duda estudiará en esta misma jornada el doctor sánchez de mora la crisis del 72 se resolvió más mal que bien y alfonso accedió a algunas peticiones de la nobleza pero como una herida más cerrada se infectó y volvió a replantearse años más tarde en mil doscientos setenta y cinco estando el rey en el ródano tratando con el papa acerca de las frustradas pretensiones imperiales se produjeron de forma casi sucesivas dos acontecimientos importante que anunciaron las grandes crisis de alfonso décimo y de la monarquía castellana por un lado la invasión de los benimerines en andalucía y por otra el fallecimiento en villarreal del príncipe heredero don fernando de la cerda lo que iba a provocar un dramático giro en la vida del reino y sobre todo en la frágil vida del rey la muerte imprevista del infante a la temprana edad de 20 años del infante de la cerda don fernando alteró por completo las previsiones sucesorias según los acuerdos firmados con francia al concertarse en mil doscientos sesenta y nueve el matrimonio del desgraciado don el infante don fernando de la cerda con blanca hija de luis noveno el san luis alfonso noveno se había comprometido a que el hijo de este matrimonio debía ser rey en su mejor condición pero rey de qué y de quién de castilla el propio rey sabio había incorporado a las partidas con validez general es del reino un principio del nuevo derecho romano llegado de italia el llamado derecho de representación en virtud del cual los nietos representaban a su padre en el caso de fallecer este antes que el abuelo lo que traducido a la práctica y en el caso que nos ocupa suponía que tras el fallecimiento de fernando de la cerda su hijo mayor alfonso de la cerda apoyado por su madre y la corona de aragón y por supuesto por su descendiente de francia por su abuelo alfonso de la cerda debía ser reconocido como heredero del trono de castilla por alfonso décimo pero claro estas previsiones sucesorias alteraban por completo lo que hasta entonces había sido la norma del reino de castilla pues según la cual muerto fernando el segundo de los hijos del rey el infante don sancho debería haber asumido de manera automática la condición de hijo mayor y heredero del reino de castilla y la promesa de alfonso décimo en que quedaba pero no fue así o al menos no lo fue del todo alfonso décimo atrapado entre la nueva legalidad de las partidas y sus compromisos internacionales y sus promesas hecha a francia por un lado y por otro ante la posición de sancho y de buena parte de la opinión pública del reino sobre todo de la nobleza favorable a que se aplicase el derecho tradicional castellano dudó durante años en reconocer como heredero a su segundo hijo cosa que no hizo hasta las cortes de segovia de 1278 con gran enojo de los partidarios de don fernando ahora de don alfonso de la cerda esto creó entre padre e hijo una cierta tensión que estalló en 1281 cuando el rey comunicó al infante don sancho que había decidido para apaciguar francia y mantener los derechos de alfonso de la cerda cederle a este alfonso un reino afuero o a feudo en jaén la ruptura de andalucía entre reinos sancho se negó en rotundo en rotundo a esta solución afirmando que su condición le de heredero le venía directamente de dios y son estas palabras las que el cronista de la crónica de alfonso décimo al sabio fernán sánchez de valladolí secretario de la puridad del rey alfonso 11 escribe un siglo después y cito mató a un mi hermano que era mayor que yo porque dios entendiese que yo heredase el reino después de vuestros días se refiere a su padre unos meses más tarde en abril de 1282 tuvo lugar en la ciudad de valladolí un proclamado regente del reino don sancho y alfonso décimo se le anuló sus poderes y sus competencias excepto el título casi vacío de contenidos de rey de castilla solo en castilla en sevilla en el alcázar enfermo el rey alfonso décimo pudo hacer sino sufrir el enfrentamiento civil que siguió a esta última entrevista y que mantuvieron padres e hijos hasta el final de su muerte en la ciudad de sevilla el 4 de abril de 1284 hace tan solo unos días que se ha celebrado el aniversario de su muerte antes de morir en enero de ese mismo año en uno de sus testamentos alfonso décimo ratificó el desheredamiento y la maldición de su hijo sancho y de toda su descendencia ahora bien lo que sin duda está fuera de toda discusión porque es una de sus grandes aportaciones es un legado cultural y científico que le mereciera justamente el título de rey sabio quien le vino dado por primera vez en la crónica de alfonso 11 mandado redactar por el rey de este nombre a mediados del siglo 14 heredero por tanto de una tradición cultural riquísima en la que se entremezclan influencias de todo tipo tanto orientales y clásicas vía al andaluz y vía italia o vía del mundo sefardí judío o también de los occitanos de francia alfonso fue un hombre que amó por encima de todo la sabiduría la ciencia las artes y la literatura de ello se hablará aquí también por el doctor braulio vázquez por el doctor rafael come por la doctora cristina amoya pero está claro que estas sabidurías no fueron arbitrarias sino que estuvieron al servicio del poder dotado de una especial sensibilidad para apreciar la belleza de las obras de arte y de una curiosidad universal por el saber puso a disposición de estas aficiones suya toda su capacidad y generosidad como resultado de estas aficiones su corte se convirtió en punto de atracción de poetas de sabios juristas de astrónomos de astrólogos traductores y compiladores músicos e iluminadores de todo el mundo conocido cristianos musulmanes portugueses provenzales italianos y por supuesto castellanos y leoneses y voy terminando es un hecho cierto que alfonso décimo pretendió el imperio y fue sin duda el más notable de su fracaso pero el título quizás el que él pretendía no era el de adornar una línea en la titulación como la de rey de castilla de león de toledo de galicia de sevilla de córdoba de jaén de murcia de la algarve y en algunos casos dando carácter unitario al territorio de la andalucía no era eso tras esta reclamación había sin duda algo más de vanidad o de deseo de no renunciar al derecho que le correspondían como herederos del linaje de los geostaufen al que perteneció su madre beatriz de suavia una actitud vanidosa muy propia del rey lo más probable es que pretendiese a través del título imperial resucitar sobre bases nuevas el viejo imperio hispánico de alfonso séptimo la coyuntura política cuando el fecho del imperio se planteó en marzo de mil doscientos cincuenta y tres era lo bastante favorable en efecto acabada de hacer las paces con su suegro Jaime primero de aragón con teobaldo de navarra y con alfonso de portugal yerno del monarca castellano estaba en cierta manera dispuesto a reconocer cierta superioridad si bien honorífica de castilla sobre el resto de los reinos hispánicos y si porque faltara algo alfonso décimo acababa de aplastar la revuelta protagonizada en andalucía y en vizcaya por su hermano el infante don enrique posiblemente tuviera razón montaner cuando afirmó que no era lo que verdaderamente le interesaba al rey de castilla ser emperador de romanos sino ser emperador de españa ello explica por qué presiguió con tanto ahínco un reconocimiento que la historia y el papado acabaron negándole un reconocimiento caro sin duda pero en el fondo lo que encerraba era el viejo título imperial ese sí que fue su gran fracaso el fracaso a ser reconocido emperador de romanos pero quede por el contrario las luces y la sombra de un monarca de una cultura excepcional sin duda el monarca más universal de nuestros reyes medievales hispánicos muchísimas gracias a todos ustedes muchas gracias creo que nos ha quedado claro en un en un breve lapso de tiempo el reinado de alfonso décimo el sabio pero bueno nos ha quedado claro y también nos han surgido muchas dudas muchas preguntas estoy seguro de ello si el público si no tiene el público ninguna pregunta la voy a hacer yo pero bueno que seguro que alguno se anima y mi compañera le acerca el micrófono alguien bueno mientras me se va calentando yo para romper el hielo te voy a hacer una consulta quien era realmente alfonso décimo quiero decir es verdad la leyenda era como decían sus cortesanos era generoso era era dadivoso era era una mente organizadora privilegiada o era como decía la leyenda alfonso décimo que también analizó don manuel en un artículo suyo era un soberbio que incluso se atrevió a decir que si dios lo hubiera tenido a él al lado hubiera salido la creación un poquito mejor bueno yo creo que la persona que mejor conoce alfonso décimo es mi maestro profesor González Jiménez yo siguiéndole a él en algunos y en muchos de sus estudios al respecto bueno yo creo que alfonso décimo por lo que a lo largo de estos años donde de estos años ya que me he ocupado de la figura del rey en el libro que institucional que ya está en la imprenta que he coordinado en la universidad de sevilla sobre el rey y sus saberes sus imágenes y sus poderes de lo que he leído del profesor González Jiménez de don Julio Valdeón que también tiene un buen libro de O'Callaghan que tiene otros muchos de los muchos libros que han salido hasta ahora yo casi me he ocupado del rey no he hecho otra cosa para ponerme un poco al día he llegado a la conclusión que el rey alfonso décimo es él y sus circunstancias y cuáles son las circunstancias del rey pues el rey tiene un carácter educado en unos conocimientos culturales extraordinarios mucho tuvo en la educación del rey sus ayos sus tutores pero sobre todo berenguela su abuela y también su madre que le sirve de referencia bien pero al margen de esta educación del monarca el rey debe mucho a la circunstancia es decir a las personas que lo rodearon y lo formaron a los juristas a los letrados a los judíos y árabes de la corte que llevaron a cabo la traducción de los manuscritos de astrología entre ellos algunos fundamentales como Yudad Ben Mosen que el rey admiraba tantísimo que fue un colaborador interno del monarca y transcribió muchísimas obras de astrología de incluso de magia porque le decía comentaba el rey que sus abuelos los de Yudad Ben Mosen que eran de la tierra de los caldeos sabía arameo y transcribió muchas obras por tanto que el rey que el rey tenía una cierta liberalidad sin duda porque era generoso yo creo que era muy generoso con sus amigos y riguroso con sus enemigos y estaba orgulloso de su linaje como ha señalado Rafael pero el rey y sus circunstancias el rey su personalidad heredada y la corte que influyó en sus argumentos jurídicos literarios literarios religiosos musicales los músicos provenzales occetano o de la occitania con instrumentos que le enseñaron a tocarlo la la lengua por esa parte de castellano lógicamente sabía el galaico portugués por su formación a través de la mujer de uno de sus ayos que tenía territorios en galicia donde había eh pasado la la infancia en cuanto a la célebre blasfemia del rey o a la leyenda bueno eh la leyenda y otros textos relacionados con la liberalidad del monarca están escritos por sus enemigos por enemigos políticos algunos eh ya después de muerto el rey fundamentalmente eh de un personaje anticastillano como era eh Pedro IV de Aragón el ceremonioso que tuvo problemas con todos los monarcas de castilla con todos sus coetáneos con Alfonso XI con Pedro I hasta con Enrique II bien después en el siglo XVI otras personalidades como Juan de Mairena que creó parte de la leyenda negativa del rey y por supuesto Jerónimo Zurita que en sus cortes en sus escritos eh abunda en estas leyendas incluso y esto al rey creo que le dolió si es que ya algún momento llegó a conocerlo por sus propios parientes portugueses eh sus propios parientes portugueses eh los hijos ilegítimos el hijo ilegítimo de su nieto don Dinís eh el conde de Barcelos que también dejó escrito argumentos en contra del rey Alfonso y sus circunstancias Alfonso XI es hijo de su tiempo del renacer de los saberes de la cultura yo creo que el rey sin este círculo cortesano eh y sin la herencia de su linaje y la influencia de sus ayos y tutores pues hubiera sido de otra manera el rey por tanto debe mucho a su época a sus circunstancias hoy diríamos que eh sería eh un buen voy a eh utilizar términos coloquiales hoy diríamos que sería un buen entrenador con un buen equipo eh yo creo que el rey y su equipo con la gente que le asesoraron y estuvieron a su lado y eh actuaron conforme al rey y en este equipo pues había gente buena entregado al monarca y otros no tanto como fueron sus hermanos y aparte algunos de sus hijos y su esposa Violante toda la suerte que tuvo su padre con sus dos esposas anteriores con Beatriz de Suavia y Juana de Pontís pues no la tuvo Alfonso X con eh Violante de Aragón quizás por las circunstancias de el suceso eh planteado por la muerte del infante pero hay que reconocer que hasta que eso ocurrió eh Violante fue una mujer que actuó al servicio del rey apaciguando e interviniendo con la nobleza de Navarra y en la monarquía navarra acercando Teobaldo II al monarca por tanto Alfonso X y sus circunstancias el rey y sus equipos ¿Alguien se anima? Sí Yo tengo una pregunta que casi casi la he respondido ahora sabemos que se llama y todos lo conocemos por el sabio pero yo no he recibido ninguna cosa de su sabiduría o sea como estratega fantástico pero yo he escuchado que era un buen eh literato era un ¿Puedes decir algo de su introducción en la literatura? eso algún detalle no soy yo especialista no soy yo especialista pero está claro que la intervención del rey en las historias tanto en la historia de España o en la historia general está clarísimo y además lo dice la introducción eso por un lado en la literatura y en otros escritos relacionados eh lapidario en las cantigas en el libro del ajedrez la iniciativa del rey es evidente evidente hay textos que posiblemente no los escribiera él pero los mandó facer que entendemos con mandar facer esta es la clave es decir que cogió a cualquiera y le dijo no en este mandar facer hay mucha iniciativa del rey el rey no solo dice que hay que hacer sino como hay que hacer y lo y orienta lo que hay que hacer yo creo que sí que su intervención en muchos escritos y de ello hablará Cristina Moya que es la gran especialista lo sé porque he leído el artículo que ha escrito en el libro que he coordinado fundamentalmente en esto y ella abunda en eso que a veces no llega una imagen falsa que es mandar facer coge a uno de la corte oye escribe una historia no y además hay una selección en la corte en la biblioteca o lo que pudiera ser similar de la corte castellana hay escritos libros previos que el rey conoce ha leído o si no lo ha leído tiene facilidades para acceder a ellos o han sido traducidos y algo importante cuando el rey manda traducir y eso lo dice también mi amigo Emilio Ferrín en el trabajo que escribe sobre la herencia islámica cuando el rey manda traducir textos de la lengua islámica a la castellana o pasa primero por el latín o de la lengua de los caldeos no es para dejarlo allí en la biblioteca es para leerlo él él es un lector de historias por supuesto de crónicas de las que conocía de su época sin duda alguna fuera en latín o fuera en castellano de modo que su iniciativa en la cultura es imponente además él lo dice lo dice en algunos textos él abunda que ha mandado traducir este libro de la lengua de los caldeos al árabe y del árabe al latín o directamente al castellano para entenderlo para utilizarlo él por ejemplo después en el picatris o sobre todo en el lapidario desde luego que sí que posiblemente no tenemos una obra firmada por el rey pero ese facer el rey lo manda facer eso es mucho más que una voluntad de hacer es una implicación de autoría en la obra en la obra que aparece esa esa definición y en eso estoy completamente de acuerdo con mis amigos que han estudiado el tema y estoy seguro que Cristina Moya va a abundar en esto es hacer hacer es algo más que una mera encargo hay una implicación del rey hasta ahí llego ya más allá me pierdo me pierdo me pierdo en estos en estos ámbitos del conocimiento de historia de la literatura y esta implicación se fundamenta en algo muy importante fíjense algo tan interesante porque la mayor parte de las obras de astrología de astronomía de magia incluso el rey era un apasionado a las magias si hoy viviera diríamos que sería un fanático de los horóscopos y de los adivinos y cosas de esas bueno cerramos esta intervención colocada porque todos estos escritos que incluso desde lengua tan distante como el arameo o de áreas tan lejanas como la India en representaciones de los astros de los zodiacos de las estrellas porque el rey al final lo escribe en castellano y no en latín que perseguía Alfonso X con esto era curioso hasta ahora la mayor parte de las historias incluso las historias cronísticas estaban en latín casi todas sin embargo él lo escribe en castellano porque tendrá razón Berceo cuando decía que hay que escribir en castellano o algo así por el román paladino con la cual suele el pueblo hablar con su vecino que perseguía el rey es una cosa que no está todo claro en la cátedra Alfonso X el sabio estos días atrás en el puerto se ha planteado esto porque no en latín que era la lengua culta quería el rey sacar estos escritos o asegurar su promoción intelectual al mandar hacer a la gente diciendo bueno esto se hace en la corte pero yo soy el que lideró los proyectos no lo sé es un planteamiento muy interesante pero llama la atención que todas estos escritos estén en castellano podrían estarlo en latín y sin embargo no lo están o es el prestigio de la lengua ya castellana en todo el mundo hispánico posiblemente no lo sé pero es algo interesantísimo interesantísimo sobre la validez del castellano como una lengua en la que todos entendían yo a título privado voy a decir una cosa muy privada pero sobre el castellano en la época en la época yo he trabajado por mi línea de investigación el archivo de la corona de aragón y he editado algunas treguas entre los reyes de granada de aragón braulio lo sabe y de castilla pues bien hay una lengua común que pulula o que se escribe en la frontera castellano aragonesa y después la frontera murciano aragonesa que hay jaime segundo llama cristianego cuando uno accede a esta lengua ve que es el castellano que la base es el castellano con algunas abreviaturas catalanas y algunas palabras pero hay algo más significativo cuando el rey de castilla escribe al de aragón lo hace en castellano lógicamente pero cuando el rey de granada excepto en las cartas solemnes escritas en árabe en lengua roja cuando el rey de castilla de granada hace una tregua o escribe algo en específico al rey de aragón lo hace en castellano o por lo menos en esta lengua cristianego sin la importancia del castellano como soporte de una lengua en la que en principio todo se entendía pero estos son argumentaciones que van por otro lado referente a la pregunta que usted me hacía yo creo que el rey se implicó personalmente y que sus conocimientos no solamente fueron de organización o dirección sino algo más es decir que orientó el desarrollo de esta cultura llamamos la corte de de alfonso décimo en toledo y en sevilla me estoy extendiendo mucho estoy contando muchas cosas tal vez así da gusto esa extensión da gusto yo me permito apuntar solo una cierro un momentito me permito apuntar solo un detalle o dos dice no sé en qué obra lo dice pero lo dice expresamente el rey escribe libros porque los porque los hace por obra o porque lo manda a facer porque lo manda a facer entonces y él escribió también poema era un trovador también las cantigas de escarnio por ejemplo y las cantigas de Santa María y producción propia en gallego que seguramente como él se crió en Ayarice allí cerca de Orense porque su hallos su haya era era de la familia de los Fernández de Limia era de Orense pues manejaba el gallego entonces él escribía libros y aparte la producción de libros no es una producción como la de ahora no es este libro que se vende en las librerías que le estamos haciendo publicidad pero te tenías que haber traído el de la universidad es cierto en casa hay algunos los libros se hacen para la corte el de este está agotado este no pero el de la universidad si ustedes entran es que en mi casa si ustedes entran en la editorial Universidad de Sevilla si ustedes entran en la editorial Universidad de Sevilla está el libro pero yo espero que ustedes esperen a que lo presentemos que lo vamos a hacer solemnemente en la casa de la provincia y bueno estará mi maestro profesor González Jiménez es un libro es este libro pero se ha modernizado un poco la bibliografía y ha cambiado el formato pero ese texto está agotado pero el otro está a disposición de todos ustedes pero esperemos que lo vamos a hacer después de Semana Santa y bueno es un libro muy interesante que se inserta en la dinámica que está haciendo la universidad junto al Cabildo junto a la Diputación junto al Ayuntamiento junto a la Consejería de Cultura y Patrimonio promoviendo la figura de Alfonso X pues la universidad ha hecho lo que sabe editar libros cada uno pues hace sus cosas y este libro estará a disposición de todos ustedes lo está ya en la página web de la editorial Universidad de Sevilla pero confío en que esperen ustedes a la presentación es un libro más grande y más gordo porque es de páginas más gruesas y de letras más grandes eso está bien para los que vamos cumpliendo años pero es este libro en realidad es el mejor libro que hay sobre Alfonso X hasta el momento ¿no? pues este libro que afortunadamente va a tener una tirada importante en la época los libros que escribe el rey que patrocina al rey son obras de lujo son obras de lujo para el consumo propio del rey del rey quita un momentito de manera que de manera que efectivamente él era una persona culta aficionado decía a los horóscopos bueno la astrología que era la ciencia de la época la astrología astronomía no había separación era aficionado a la poesía era aficionado a la historia y quería y tenía un proyecto era un director de proyecto y quería transmitir una idea y esa idea era lo que él imponía al equipo de eruditos que tenía a su servicio de manera que el sabio quizás sea el rey europeo de todos los que se llaman sabios el que más se lo merece ¿no? y desde luego no fue cariño de nieto ¿no? de Alfonso XI que no lo conoció ¿no? pero sí tuvo acceso a muchos de sus libros en la corte debían estar esos libros alfonsíes que sin duda alguna y hay muchos escritos aquí en Sevilla el lapidario por ejemplo que es un libro fantástico que he leído y aunque sea por es interesantísimo la influencia que las piedras y los astros tienen en la vida en las seres en las seres humanos ahí en el patio anexo al que está al otro lado de la escalera tenemos un ejemplar facsímil del lapidario de los libros de astronomía del libro de los juegos de las cantigas en fin que lo pueden ver ustedes ahora es que no sé si si ya da tiempo era respecto a la imagen de Alfonso X como sabio no como rey o sea rey es hijo de San Fernando y tal y el aspecto es sabio y cuando hablan de él pues hacen referencias a su padre San Fernando por el lado de Beatriz de Suabia a que es nieto de Federico Hohenstaufen pero se le quita importancia a la rama que tiene que es bisnieto del emperador romano de oriente entonces ese factor cultural que son los poseedores de Aristóteles, Platón todas las traducciones que los ha aportado la iglesia parece que se ha quedado como volátil porque todo el tiempo hemos estado hablando de Jesucristo de San Fernando pero a mí me parece que es un factor a destacar importante el imperio romano de oriente que es el que queda o sea vamos aunque está ya de caidillo el pobre pero que son los depositarios de la cultura que nos arrebataron de los que desciende por el otro lado los bárbaros del norte o sea todos los reyes que han derivado la monarquía española y en los mismos Joven Staufen y sin embargo Beatriz de Suavia trae el depósito cultural que fue destruido en la parte occidental del mundo cultural que se o sea a ver desde Santa Sofía de Constantinopla a San Pedro de Roma hay mil años de diferencia para que la mente europea sea capaz de construir una bóveda tamaño de ese tamaño quiero decir que la mente europea se destruyó y parece que el refinamiento entra a lo mejor a través de hago esa pregunta a ver que viene bueno ya lo ha dicho Rafael Sánchez Sao él estaba muy orgulloso de esa herencia como a través de la herencia de su madre pues se enlazaba con el imperio romano de oriente de occidente y también con el de oriente que duda cabe y él lo dejó dicho en más de una ocasión en el título de las partidas como ha leído Rafael y que debieron de llegar de oriente textos sin duda alguna sin duda claro que sí pero porque eso ha quedado más en muchos textos escritos en griego que se tradujeron al latín o al castellano sin duda y porque eso se ha dejado de lado y se ha abundado más en los estafes pues por proximidad geográfica y cultural que duda cabe no hay más explicación que esa no hay más explicación que la que el ámbito cultural por proximidad geográfica a la cultura europea cristiana y occidental está claro por eso se ha acentuado sobre esto pero no creo que se haya olvidado lo otro que duda cabe que no y él mismo lo ha reconocido ¿no? lo reconoce en las partidas y en otros escritos sin duda sin embargo la faceta de sabio y la herencia griega le viene más bien por la el mundo árabe sí por la jito fatimí por el por el norte de áfrica más que por la herencia griega directa de la familia de la madre de hecho los traductores todos esos judíos que tengan servicio muchas veces puente entre el árabe el árabe que habían transmitido los textos griegos y el mundo romance ¿no? la pregunta es en realidad si era si se conoce la influencia o sea si es esa o sea si la influencia porque es el el primer rey prerrenacentista digamos ¿no? porque es como empieza el refinamiento con él ¿no? entonces si se conoce del personaje Beatriz de Suabia y su factor como vigneta emperadores de Bizancio o hay que achacarlo es que eso era o hay que achacarlo a la a los depositarios a lo mejor que venían del califato de Damasco que vienen porque desde luego a los almohades ¿no? si no no es excluyente que no es excluyente una cosa u otra de la madre seguro que le traería y le vendría alguna afición era pregunta o sea no es afirmación es pregunta pero bueno es un fenómeno complejo porque como han puesto de manifiesto los ponentes de hoy es que se dan cita en él no solo la sangre sino las tradiciones culturales de muchas partes de Europa pero también está la península ibérica la península ibérica es un puente entre oriente y occidente y la y el mundo musulmán aquí precisamente es lo que lo que prima y de hecho se ve en su en su producción historiográfica en su producción eh cultural no ya poética porque es más relacionada con la Provenza con la tradición galaica de de poetas trovadores portugueses sino con por ejemplo la astronomía la astrología la filosofía todo eso viene de de vía del mundo árabe no viene directamente del imperio bizantino viene de los griegos pero a través del filtro de los de los sabios árabes si en este sentido hay que señalar que alguno de sus escritos relacionado con la astrología con la astronomía ya eran o se fundamentan en tratados toledanos del siglo 11 del siglo 12 que ya se conocían allí y estaban eh al aire de la conquista de Toledo por Alfonso VI esos manuscritos se se conocían y después eh muchos mudéjares siguieron trabajando en Toledo en esa en esa línea en esa línea de conocimientos que venían del mundo árabe andalucí eh del mundo árabe andalucí en este caso toledanos ¿no? ¿Alguna pregunta más? gracias eh sabemos que Alfonso X el sabio es el sabio pero los descendientes de Alfonso X eran conscientes de la labor cultural que había hecho ya no tanto a lo mejor para España sino para la corte en sí o la ignoraron un poco a la hora de de ser reyes eso es muy interesante lo que acaba usted de plantear desde luego que sí Alfonso XI desde luego lo era él sabía y por eso lo llamó el sabio es la primera vez y otros descendientes de Alfonso X Juan Manuel eh el mal llamado infante Don Juan Manuel también alude a la sabiduría de su antepasado eh de Alfonso X claro que eran conscientes y lo fueron y utilizaron muchos de sus escritos sin lugar a dudas desde luego Alfonso XI y su gente y su mundo y su época desde Juan Manuel hasta el rey Fernán Sánchez de Valladolid sin duda Fernán Sánchez de Valladolid recibe el encargo de Alfonso XI de hacer la la crónica de tres reyes y entre ellas o también llamado de Tobar Alfonso de Tobar ahí tengo yo algunas disputas con mi compañera Carmen Benítez pero en cualquier caso es un cronista que lleva a cabo las tres crónicas de Alfonso X Sancho IV y Fernando IV claro que sí claro que conocían esto esto era conocido en su época sin lugar a dudas y ahí estaban las crónicas y otros muchos escritos no solo castellanos también portugueses eh o también aragoneses hacían referencia al rey sabio sin duda sin duda que este concepto de rey sabio era sabio en su época y después y después siguió manteniendo este conocimiento de un rey con unos procedimientos formativos y culturales de amplio espectro general y muy muy considerado en su época en el siglo XIV y en el XV por supuesto muchísimas crónicas posteriores y escritos posteriores eh incidieron en esto también lo contrario ya he dicho lo de Juan de Mairena ¿no? pero no Juan de Mairena que duda de que el rey que miraba las estrellas de Mariana perdón Juan de Mariana estoy aquí confundiéndome es una buena corrupción si no me voy a otra época el padre Juan de Mariana que escribe entre finales del XV y muy comienzos del finales del XVI muy comienzos del XVII alude a esto pero él no duda de la condición culta del rey él duda de sus cualidades como gobernante que es otro tema que es otro tema muy acertada la corrección estaba yo pensando en otras cosas si no se van a pensar que también tenía algo que ver con el flamenco no, no creo pues no me extrañaría no me extrañaría pero no creo no creo que para la época bueno una última pregunta si alguien se anima y si no pues vamos a dar por cerrada esta primera sesión a mí me gustaría saber el rey Alfonso cuando hace todo el entramado de alianzas geoestratégicas a través de las de las alianzas matrimoniales que que peligro veía en en esta construcción de en vista a sus herederos a sus hijos y a sus nietos de esa supremacía en la península ibérica la alianza con Francia y la herencia del sacro imperio que no pudo ser frente a que agente externo veía como amenaza para hacer todo este bloque tan con tanta potencia en la época no sé si me explica obvio si si le entiendo perfectamente bueno la alianza con Francia era una alianza muy necesaria para hacer frente a problemas de límites y de tierra con la corona de Aragón de modo que esa alianza era necesaria y contundente además también con Navarra en la que había intereses castellanos pero otro tipo de alianzas están más bien relacionadas con Alfonso III de Portugal puesto que casó a una de sus hijas la tenida con un matrimonio con doña Mayor Guillén la infanta Beatriz que casó con Alfonso III de Portugal era para solucionar problemas de límites problemas de límites en el Reino de Portugal y fundamentalmente el problema del Algarve de modo que con Portugal hay una alianza para solucionar problemas del Algarve y tener un aliado interesante en el Golfo de Cádiz y en la Guerra del Estrecho con Francia están los problemas que pudieran tenerse con Navarra y con la Corona de Aragón y sobre todo con contar con un aliado en el Mar de Castilla que el Mar de Castilla era el Norte el Cantábrico frente a iniciativas inglesas que pudieran haber en el comercio esas fueron las alianzas más importantes pero no olvidemos que hay un trasfondo final que es el trasfondo del Reino de Granada y sobre todo en los últimos años de su vida las invasiones benimerines pero para entonces los dados ya de los juegos ya estaban echados y las alianzas ya estaban hechas desde luego que en cualquier caso siempre contó con la alianza de su suegro Jaime I como así fue en la revuelta mudéjar en la que el rey de Aragón intervino para sofocar la rebelión de los mudéjares murcianos mientras que Alfonso X se ocupaba de los andaluces y bien que cobró el rey de Aragón en la introducción de población murciana o los intereses murcianos en todo el territorio sur de Alicante que después pasaría a la corona de Aragón eso ya es comienzo del siglo XIV de modo que las juegos de alianzas están son están apoyadas en equilibrios territoriales en equilibrios políticos en equilibrios de prestigio pero hay uno final que ya me referí que me he referido las alianzas con Francia las alianzas con Portugal el sometimiento de Navarra las treguas firmadas 1267 con Muhammad I de Granada su amistad con Jaime I en el fondo es el predominio castellano leonés la vieja aspiración del rey si era esa como dice el cronista Montaner de ser emperador de España bueno pues después de esta excepcional inauguración del ciclo de mesa redonda de la jornada dedicada a Alfonso X los sabios les emplazo a la próxima cita que ya será el día Valle 21 con el profesor Vallejo hablando de la de la legislación Alfonsina y con el profesor Antonio López Gutiérrez hablando de la cancillería Alfonsín y bueno nada más excepto invitarles a que se den un paseo sobre por esa breve muestra que hemos montado en el archivo de obras facímiles Alfonsina donde podrán ver efectivamente que era una obra de excepcional lujo destinada precisamente a a la propia persona del rey muchas gracias por su asistencia muchas gracias por su asistencia y y